No te llamas y me dices, te pagas de presencia Te has hecho las florezas que hoy dicen adiós Y después me romperé en fin de un punto Y esa jornada tuya de hacer el amor y el talán Ante ya, y es un juego total de un Alas y me veces un cuarto de mil batallas Cobrante yo lo quiero, no quiero moverse Te solo quiero, no te quiero, no te quedes aquí Hoy mi me pone sencilla de ti, saberte daros Es que te caes en tus cabezas, tus besos, tus hernitas, tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabía que estás bien, pero tú dime, tú dime quién Es para parar, mirar tu dolor, que ya no estás tú Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estar ya, al llegar Hoy no puedo acercarte, hoy te vayas y me dejes un cuarto de mil batallas Cobrante yo lo quiero, no quiero, no cobrante solo quiero Que tú te quedes aquí Hoy mi alma sabía que estás bien, pero tú dime, tú dime quién Es para parar, mirar el dolor, que ya no estás tú Hoy mi alma sabía que estás bien, pero tú dime, tú dime, tú dime Pero tú dime, tú dime quién Es para parar, mirar mi dolor, que ya no estás tú Es para parar, mirar mi dolor, que ya no estás tú ¡Bien! Pero yo creo que todos ya queremos que ya nos entuere